Hola, buenas tardes. Soy Cayetano Gutiérrez, divulgador científico y miembro del grupo promotor de Cartagena Piensa y del comité organizador de las séptimas jornadas de educación para el siglo XXI. El proyecto Cartagena Piensa nace en las jornadas de Cartagena Cultura y Municipio de noviembre de 2015, organizadas por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena, por lo que llevamos más de cinco años apostando por una cultura participativa actual y comprometida. El proyecto Cartagena Piensa pretende democratizar la cultura y fomentar el espíritu crítico en la ciudadanía a través de la ciencia y la filosofía, al objeto de dotar a los ciudadanos de herramientas que les permitan tener opinión propia e intervenir en los debates sobre los grandes problemas actuales, como es el caso del cambio climático. Por eso, Cartagena Piensa sigue siendo una de las apuestas más innovadoras de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena. El grupo promotor de Cartagena Piensa colabora con asociaciones e instituciones entre las que hay que resaltar las dos universidades públicas de la región de Murcia, la Universidad de Murcia propiamente dicha y la Politécnica de Cartagena para la consecución de sus objetivos. Pero asimismo busca también con otras entidades y ciudadanos sinergias para lograrlo al tratarse de un proyecto abierto y en evolución. Gracias a ello, pues cada trimestre elabora un lujoso programa de actividades que se hace realidad con la ayuda técnica y económica de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena y los técnicos que la coordina. Vemos, por tanto, que poco a poco Cartagena Piensa va calando en la sociedad cartagenera, lo que nos ha permitido que llevemos 13 magníficos programas trimestrales hasta la fecha y que podamos seguir contando con las importantes aportaciones que nos brindan valiosas referencias tanto nacionales como internacionales, como es el caso de esta noche con Fernando Valladares. En cuanto a las séptimas jornadas de educación para el siglo XXI, les diré que están organizadas por la Asociación Futuro de la Educación de la Región de Murcia, Aferén, que está integrada por un grupo amplio de docentes jubilados que venimos desarrollando todos los años las jornadas Una Educación para el siglo XXI, mirada desde las ciencias y las artes. Para los organizadores de las jornadas, los temas de salud, educación, medio ambiente, inclusión educativa e integración del diferente, mujer, memoria histórica, son temas prioritarios en nuestras programaciones. En este 2021 abordamos el primer concurso de ensayo y narración de memoria histórica. Nuestro futuro es nuestra historia, dirigido a estudiantes de bachillerato, universidad y menores de 35 años. Con esta iniciativa se pretende incentivar la colaboración entre la universidad y la enseñanza secundaria y también la de estas instituciones con la sociedad. Promoviendo el conocimiento de nuestro pasado más reciente, deseamos situar la memoria histórica como eje de vertebración e inspiración social para llegar a una sociedad más justa y democrática. Al igual que en Cartagena piensa, para las séptimas jornadas de educación del siglo XXI, también contamos con la colaboración y apoyo de las dos universidades públicas, la Universidad de Murcia y la Politécnica de Cartagena, de la Asamblea Regional, de la Consejería de Educación, entidades e instituciones públicas regionales y locales, entidades privadas, empresas, asociaciones y diversos colectivos y sobre todo el esfuerzo de un numeroso grupo de personas que aportan su tiempo y esfuerzo de manera altruista para que se hagan realidad estas jornadas. Como decía Darwin, las especies que sobreviven no son las más fuertes ni las más rápidas ni las más inteligentes, sino aquellas que mejor se adaptan al cambio. Por este motivo, tanto Cartagena piensa como la jornada de educación para el siglo XXI nos hemos adaptado a las circunstancias que nos ha marcado la pandemia de la COVID y hemos afrontado el reto pese a las incertidumbres y dudas que afectan a nuestro estado de ánimo, nuestras relaciones familiares y personales y lo que es peor a nuestras propias vidas. La educación científica contribuye a que los ciudadanos desarrollen los valores y destrezas intelectuales necesarios para ser personas capaces de pensar por sí mismas con espíritu crítico y afrontar la vida de forma inteligente y responsable. Consecuentemente, vemos que la ciencia tiene un papel muy importante en nuestra sociedad, máxima en una época de negacionismos y face news, y tenemos la obligación moral de potenciarla. Además, de un modo u otro, a todos nos afecta el desarrollo científico-tecnológico, ya que en palabras de Manuel Toarias, si entendemos mejor el mundo científico-tecnológico que nos rodea, somos más libres para tener opinión propia y es más difícil que nos engañen los demás. Y es que la ciencia y la tecnología son las auténticas locomotoras que mueven los países, por eso debemos hacer todo lo posible para que los ciudadanos incrementen su cultura científica, que por desgracia es muy baja, como consecuencia de la escasa importancia que le dan algunos políticos y algunos medios de comunicación. También debemos tener en cuenta que un país que invierte en ciencia y tecnología está realizando una auténtica apuesta de futuro. Pero además, en un mundo globalizado, es fundamental que los ciudadanos, ante problemas tan importantes como el cambio climático, por ejemplo, que ya preocupa al 90% de los españoles y a un 64% de los ciudadanos de todo el mundo, según un reciente sondeo de la ONU, cuenten con diferentes estrategias y herramientas adecuadas para ver qué pueden hacer para resolver este problema y qué medidas deben llevar a cabo para mejorar su calidad de vida y transformar los hábitos de consumo y estilos de vida, al margen de las medidas que puedan tomar las diferentes administraciones públicas. El motivo por el que Cartagena piensa y la Asociación Futuro de la Educación de la Región de Murcia traemos a conferenciantes de la talla de Fernando Valladares es para tomar conciencia de la inviabilidad del actual modelo socioeconómico dominante basado en un consumismo exacerbado y en unos hábitos y estilos de vida insostenibles y en la necesidad de implementar cuanto antes la transición ecosocial que contribuya a paliar las consecuencias ya inevitables de la emergencia climática que nos viene encima. Tras esta introducción paso a presentarles el ponente de esta tarde noche. Dada la gran sensibilidad tanto de Cartagena piensa como de la Jornada de Educación para el siglo XXI, por los temas ambientales esta tarde tenemos el honor de contar con la presencia de Fernando Valladares. Fernando Valladares es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid con premios extraordinarios de licenciatura y de doctorado y premio internacional Mason H. Hall de Canadá en 1994. Es profesor de investigación del CSIC donde dirige el Grupo de Ecología y Cambio Global en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Es además profesor asociado de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es el director del Laboratorio Internacional de Cambio Global y del Máster Universitario de Cambio Global de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y el CSIC. Participa además como profesor de los másteres de biodiversidad en otras universidades. Ha dirigido más de 20 tesis doctorales. Ha publicado más de 300 trabajos científicos entre artículos y libros, la mayoría en revistas internacionales, siendo un científico altamente citado en el área ecológica y medio ambiente. Ha impartido más de 150 conferencias y cursos en más de 25 universidades y centros de investigación de todo el mundo. Su interés por divulgar la ciencia en general y la ecología del cambio global en particular le ha llevado a contribuir con numerosos programas de radio y televisión, así como en diversas secciones de los periódicos, el diario.es y público. Mantiene una divulgación científica directa en sus canales La Salud de la Humanidad en YouTube, Twitter, Instagram y Facebook. Desde el 6 de diciembre de 2020 se está emitiendo en Movistar Plus la serie documental llamada Porvenir, basada en hechos reales, en la que participa. Se trata de una docuficción, una mezcla de documental y ficción conducida por el periodista Iñaki Gabilondo y trata sobre lo que nos va a pasar en España con el cambio climático y, por supuesto, les invito a verla. Es miembro del comité editorial de varias revistas internacionales y evaluador científico de más de 70 revistas internacionales. Ha sido durante ocho años presidente de la Asociación Española de Ecología Terrestre y actualmente es vicepresidente de la Sociedad Ibérica de Ecología. En 2020 recibió el premio de transparencia informativa de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental y la distinción Ecosistemas Luis Balaguer de la Asociación Española de Ecología Terrestre. Ya para acabar, quiero señalar que con esta conferencia terminan las actividades programadas para el decimotercer trimestre de Cartagena Piensa y hemos querido ponerle este broche de oro con la participación de Fernando Valladares. Aquí termina mi intervención y le cedo la palabra a nuestro invitado y conferenciante de esta tarde, el profesor y científico Fernando Valladares con su ponencia Biodiversidad y Cambio Global. Cuando quieras, Fernando. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación al Ayuntamiento de Cartagena, a la concejalía y por esta estupenda presentación que me ha hecho Cayetano. Espero estar a la altura de las expectativas que cuando le hacen a uno una presentación así, pues en fin, hay que dar la talla. La verdad es que agradezco la oportunidad, que siempre es una ocasión para revisar conceptos, para actualizar miradas y es un tema, la biodiversidad y el cambio global, pues de actualidad, de urgencia, de importancia y me encanta combinarlo con el lema este de Cartagena Piensa, porque realmente hay que pensar, ¿no? Y a mí como científico me encanta pensar, pero creo que a todos nos viene bien hacerlo. Voy a compartir la pantalla para apoyarme en unas presentaciones que guiarán un poco y me ayudarán a poner foco. Y minimizaré esta cosa de aquí y entiendo, si nadie me dice lo contrario, que se ve todo con claridad. Bien, lógicamente va a ser una aproximación a un tema muy amplio que se podría abordar de muchas maneras, ¿no? La biodiversidad y el cambio global son aspectos que tienen miradas desde económicas, sociales, antropológicas, puramente biológicas o ecológicas. Y bueno, pues voy a hacer una mirada un poco personal, pero espero que os resulte estimulante para que hagáis vuestra propia mirada en un tema, como digo, complejo, importante y actual. Para empezar, tenemos que reconocer que tenemos un gran impacto sobre el planeta y básicamente se puede resumir en tres amenazas. Nosotros infligimos una serie de impactos en el funcionamiento de los ecosistemas y luego sufrimos una serie de amenazas como consecuencia de nuestra intervención, ¿no? Y esto lo tenemos en la forma del cambio climático, lo tenemos en la forma de contaminación, que puede ser por plásticos, por nitrógeno, la contaminación atmosférica, etcétera, y la pérdida de biodiversidad. O sea, las tres amenazas interaccionan, ¿no? No ocurren de forma independiente y todas tienen un poco el origen en nuestras actividades. Por poner algunas cifras para calentar motores, no voy a ir haciendo un detalle de todos los impactos y, en fin, lo profundo que pueden ser muchos de ellos, pero algunas pinceladas sí viene bien para situarnos, ¿no? Fijaros, en apenas unos pocos siglos hemos pasado de ser el 2% a ser el 98%. Y me diréis, ¿de qué? Bueno, pues de la biomasa total de mamíferos. Hace apenas unos siglos nuestros animales de compañía, nuestros animales domésticos y nosotros mismos, apenas representábamos un 2% de todo el peso de los mamíferos, de la masa de mamíferos. Y ahora, en apenas unos siglos, hemos pasado a ser el 98%, dejándole solo un 2% a elefantes, gacelas, pumas y ballenas, ¿no? Y otro dato también así muy sintético de nuestra huella es que el 40% de la superficie de la Tierra está artificializada, ¿no? Así que creo que no hay dudas de que la biodiversidad está amenazada. Por si las quedaran o así, podemos ver el último informe de las Naciones Unidas en el que igual hablan de un millón de especies de plantas y animales que están actualmente en peligro de extinción. Es aproximadamente casi el 12% de la biodiversidad global está amenazada por las actividades humanas. La biodiversidad no disminuye igual en todos los sitios, en las zonas tropicales de América, de África o de Asia, es donde la tasa de disminución de especies y de pérdida de biodiversidad es más acentuada, pero la verdad es que en todo el planeta se observa esto. Aquí tenéis algunas imágenes del informe último de WWF, pero se podrían mostrar imágenes muy parecidas, ¿no? Cuando se analizan, por ejemplo, si queréis ir a algunas fuentes interesantes y muy exhaustivas, algunas de ellas están en inglés, como esta transparencia o esta imagen o esta diapositiva, ¿no? Está sacada de lo que se llama el IPBES, el panel sobre la intergubernamental, igual que el IPCC para el cambio climático, pues hay un panel para la biodiversidad. Es una plataforma apoyada por las Naciones Unidas que intenta resumir el conocimiento científico y sacó un informe bastante importante que tuvo mucha repercusión en la prensa y en la televisión, porque era un informe muy sintético, bastante tremendo, con las cifras que iba poniendo, sobre, por ejemplo, lo que se conocen como drivers o motores de la amenaza ambiental. Hay amenazas indirectas que tienen que ver con la demografía humana, con aspectos socioculturales, con aspectos tecnológicos, económicos, con la gobernanza, que es un tema muy polémico y en el que fallamos estrepitosamente. Cuanto más global es la gobernanza que necesitamos para problemas globales, más fallamos. No nos ponemos de acuerdo en una comunidad autónoma, nos ponemos todavía menos de acuerdo en un país y, desde luego, mucho menos a nivel planetario. Y luego, conflictos bélicos, diplomáticos, epidemias, etcétera, son el conjunto de motores indirectos y luego hay una serie de motores completamente directos. Los cambios de uso de la Tierra, la explotación directa, el cambio climático, la polución o contaminación, etcétera. Y esto da algunas cifras de la derecha que, bueno, no os las voy a contar en detalle, pero que vienen a decir que, en fin, hay muchos indicadores cuantitativos de que estamos amenazando a la vida en la Tierra de muchas maneras. Sobre la biodiversidad, me gusta enfatizar y voy a dedicarle un ratito a ilustrarlo, lo importante que es lo que no vemos. Porque nosotros vemos las especies, igual que vemos las piezas de un motor. Podemos abrir, sin saber mecánica, podemos abrir el capó de un coche y podemos ver los cilindros, podemos ver un montón de cables, podemos ver el radiador. Y no acabamos de entender mucho porque hay una cosa que hace el coche que, bueno, las podemos experimentar, ¿no? Cuando funciona. Pero, en realidad, no se ve bien cómo funciona un coche. Eso, o eres ingeniero, o te estudias el manual y el despiece, o realmente no lo ves. Y un poco ocurre lo mismo con los ecosistemas. Nosotros podemos ver las especies, algunas de ellas son muy difíciles de ver, pero al final, si nos empeñamos, podemos acabar viéndolas, pero no vemos los procesos ecológicos. Fijaros, ahora os voy a proponer que nos remontemos a los años 50, a los años 60, ¿no? En aquel entonces, el Ministerio de Agricultura tenía esta ley de alimañas y consideraba animales dañinos a especies como los lobos, los zorros, a águilas, aguiluchos, alcotanes, búhos, el gato montés, el lince, eran todo especies que se consideraban dañinas y se ponía un precio, que es lo que se ve en esta tabla, y se calculaba cuánto dinero se gastaba por comunidades, en Badajoz, en Cáceres, en Palencia, por animales dañinos que se traían muertos como una victoria del ser humano sobre los ecosistemas. Lo que no se sabía cuando yo nací, porque esto era más o menos cuando yo aparecía en este planeta, hace ya bastantes décadas, es que no se sabía la función de estos animales. Solo se les veía que mataban presas que nos interesaban, algunos se comían conejos, otros mataban ciervos, pero no se veían los procesos ecológicos subyacentes, por ejemplo, no se veía el control demográfico que ejercían los lobos, los linces, las águilas. Pasa lo mismo con muchos procesos actuales. Hemos evolucionado, pero seguimos sin ver, por ejemplo, muchos aspectos del cambio climático, de balances de materia y energía, no se ve, son cosas que no se ven. Hemos cambiado, por ejemplo, el concepto de especies malas por buenas. Al lince, ahora ha pasado a la categoría de buena y nos estamos gastando un dineral en salvarlo de la extinción. En 40 años hemos pasado de que sea mala sea buena, ahí es nada, pero la verdad es que no basta. No basta porque seguimos sin ver. En muchos casos seguimos sin ver cuál es la función. Y ahora me voy a ir a otro ecosistema. He hablado ahora de la realidad un poco española, pero podemos irnos al Amazonas, que es un icono de biodiversidad. Allí hay, para que os hagáis una idea, una cosa tan grande como un árbol, no se sabe ni cuántas especies de árboles hay en el Amazonas. Cuando haces un inventario de una hectárea, te salen tantas especies y muchas de ellas no conocidas por la ciencia que las numeras, ¿no? Pones uno, dos, tres, cuatro. ¿Por qué conservar el Amazonas? ¿Por qué conservarlo? ¿Por qué conservar el bosque amazónico? ¿Por qué no aliarnos con Bolsonaro y decir, no, esto hay que explotarlo, hay que sacar la madera? ¿Por qué conservarlo? ¿Por qué tiene muchas especies? Pues a lo mejor puede ser una razón, pero hay procesos que no vemos y para el ser humano, que es un primate muy basado en el sentido de la vista, lo que no vemos prácticamente no existe. Entonces, el bosque amazónico por empezar está muy lejos de donde vive la gente, ¿no? Para los europeos nos queda a 5.000 kilómetros, pero incluso en Brasil pues la gente vive de espaldas al Amazonas, ¿no? Y entonces, incluso aunque vayas al Amazonas lo más importante no lo ves. De hecho, el río más grande del mundo no se ve o nadie ha visto un proceso ecológico, los procesos ecológicos no se ven, ¿no? La productividad se puede medir, pero no es fácil verla, por satélite se pueden hacer estos mapas donde se ven algunos puntos rojos ahí en las zonas tropicales que son muy productivos, se calculan por balances de carbono y a través de modelos bastante complicados se puede visualizar un poco la distribución de la productividad en el planeta, pero uno va al bosque amazónico y la productividad no es algo que vea. Como decía, no se ve el mayor río del planeta, el mayor río del planeta no es el Amazonas, igual que tampoco es el Mississippi ni el Nilo ni el Ebro ni el Duero, ¿no? El mayor río del planeta está constituido por las inmensas columnas de agua que se transpiran por los millones de árboles, se calcula que una tonelada de agua transpira cada uno de estos árboles amazónicos, si sumamos por los cientos de millones de árboles el mayor río del planeta es transparente y se llaman ríos voladores y son estos ríos que surgen de la transpiración de agua a través de la selva amazónica, así que no vemos ni siquiera el río más grande. Los satélites nos pueden ayudar a ver estas cosas poniendo filtros mirando determinada longitud de onda, podemos ver este río del Amazonas, podemos ver este agua que luego por supuesto se convierte en pocos días en un agua global que da la vuelta al planeta, pero no se acaba de ver y como ecólogo me interesa ahora enfatizar en que la biodiversidad es la base de todo, es la base de que las cosas funcionen. ¿Qué es la biodiversidad? Hay muchas definiciones pero hay una muy inclusiva que es la que nos gusta a los científicos que es la variedad de todas las formas de vida en el planeta incluyendo los complejos ecológicos de los que forma parte, las comunidades, podemos hablar de una diversidad de ecosistemas, esa sería la diversidad de grano más grueso, tenemos diversidad de especies que es la que todos inmediatamente tenemos en la cabeza pero luego también dentro de las especies tenemos la diversidad genética, la variabilidad genética dentro de una especie, son distintos grados de diversidad pero ¿por qué importa la biodiversidad? Se ha puesto mucho énfasis en los movimientos ecologistas y ambientalistas tradicionales de los años 60, 70, estos que lograron cambiar la ley de Alimañas y el concepto de animales dañinos en animales buenos y amistosos, pues se ha puesto mucho énfasis en esos aspectos pero realmente la biodiversidad importa porque es la base de los procesos, de estos procesos que muchos de ellos no se ven y ojos que no ven corazón que no siente y el ser humano es un poco así así que los científicos tenemos que ponernos las gafas de ver y mostrar con estas gafas lo que podamos al resto de la sociedad para que también vea y vemos que el bosque amazónico este del que hablábamos pues contribuye de forma tremenda a la productividad global de todo el planeta de hecho ahora nos preocupa porque en 30 años la productividad del Amazonas se ha reducido a la mitad algunas de las causas no las entendemos del todo bien pero tienen que ver con la deforestación con el cambio climático con la pérdida de especies el bosque amazónico captura la quinta parte de nuestras emisiones fijaros aunque solo sea por eso sería muy aconsejable conservarlo ahora que estamos en un momento amenazados por el calentamiento global a mí me gusta mucho y esa era la imagen que puse al arrancar la metáfora de una máquina la máquina y los componentes es muy análogo a las especies y los ecosistemas podemos ir perdiendo o quitando piezas sin que se pierda la función uno le puede quitar un retrovisor le puedes quitar la matrícula le puedes quitar incluso los faros a un coche pero en algún momento pierdes una especie clave o una pieza clave puedes perder un cilindro puedes perder el volante y entonces ya se compromete la función ya el coche puede que no funcione o que tú no lo puedas controlar pero en cualquier caso si vas quitando inexorablemente especies o le vas quitando inexorablemente piezas a tu coche va a llegar un momento en que no funcione estamos extinguiendo 200 especies cada día y la mayoría de esas especies no sabemos ni para qué sirven porque no da tiempo a la ciencia ni ponerles nombre las extinguimos muy deprisa y es como si le fuéramos quitando remaches pequeñas tuercas pequeños cablecitos al coche que no sabemos muy bien esto para qué está esto qué hace pues quítalo y esto pues venga fuera y después de unos días de quitar piezas al coche vamos a darle a la llave de arranque y aquello no va ahora voy a hacer otro movimiento que es acercarlo a algo muy próximo a nosotros nuestra propia salud cada vez se reconoce más la importancia de la biodiversidad para la salud humana he hecho un alegato sobre la importancia de la biodiversidad para procesos ecológicos esas cosas que no se ven pero lo que sí vemos es nuestra salud está claro ahí lo percibimos enseguida estos son algunos gráficos perdonad que algunos estén todavía en inglés que no me ha dado tiempo a traducirlos todos pero se entienden muy bien aquí tenéis un mapa de dónde está la diversidad y a la derecha de ese mapa pues tenemos cómo evolucionan la diversidad de enfermedades con la diversidad de especies pues crece lógicamente cuando hay muchas especies hay muchas posibilidades de patógenos y de enfermedades para la especie humana crecen las dos cosas pero fijaros en la parte inferior lo que se muestra es cuando se amenaza la diversidad ¿no? ¿dónde está la diversidad amenazada? pues en el sudeste asiático en algunas zonas tropicales cuando se aumenta la amenaza sobre la diversidad aumentan las epidemias la relación no es limpia porque hay más factores pero hay una relación en que aumentan las epidemias esto perdonad otra que esté en inglés pero está sacado de un informe bastante reciente de octubre del año pasado en el cual esta plataforma que os decía de diversidad hizo un taller sobre biodiversidad y pandemias y uno de los de los gráficos que muy ilustrativos era este que os muestro aquí en el que se habla sobre los orígenes y los motores de las enfermedades zoonóticas y las pandemias un ejemplo es la COVID-19 pero hemos tenido ébolas y hemos tenido muchas otras zoonosis y enfermedades de origen animal que acaban pasando al ser humano tenemos primero que pensar que los microbios y los virus son una parte esencial del funcionamiento de los ecosistemas hay millones de virus y solo conocemos y entendemos medianamente bien a un centenar pensar que el 99% de los virólogos humanos trabajan con solo 100 virus aproximadamente cuando hay millones entonces hay un montón de virus a los que no le hemos dedicado atención y que sabemos que algunos son buenos otros son malos para nosotros otros no sabemos ni qué funciones cumplen y es todo un mundo pero sí sabemos que están integrados en los ecosistemas están regulados por otras especies y forman todo un complejo de interacciones y de equilibrios cuando llega el ser humano y empieza a alterar los ecosistemas degradando la tierra perdiéndose hábitats fragmentando contaminando quitando algunas especies y poniendo otras etcétera pues entonces lo que ocurre es el riesgo de lo que en inglés se conoce como spillover que es como como que un desbordamiento esos patógenos esos virus bacterias y microorganismos pues acaban entrando en contacto con la especie humana y ahí o con animales domésticos y de ahí a la especie humana y ahí es donde tenemos grandes problemas por ejemplo hace ya casi 10 años el New York Times sacó este bonito mapa del mundo pero con una historia nada bonita este mapa del mundo muestra los puntos calientes de enfermedades emergentes en aquel entonces hace 10 años mucho antes de que supiéramos que iba a venir una COVID ya teníamos ébolas ya tenemos el virus de Nipah teníamos el SARS el virus del Nilo Occidental y ahí teníamos las zonas calientes muchas de ellas tropicales donde estaban originando estas enfermedades años después por ejemplo Allen y colaboradores sacaron este mapa de dónde están los riesgos más próximos de enfermedades emergentes y fijaros el sudeste asiático está en amarillo con alto riesgo así que la COVID-19 en parte es el resultado de no escuchar a la ciencia la ciencia lo venía diciendo las Naciones Unidas hace 5 o 6 años ya sacaba informes muy claros diciendo que ahí había un problema y que de ahí podían venirnos problemas a los seres humanos y claro parte del problema son con nuestros hábitos nuestros hábitos en este caso de toquetear de entrar en contacto con especies nuevas aumenta exponencialmente los riesgos de enfermedades zoonóticas y claro en muchas zonas como África o Asia tropical comer salvajes para muchas personas es la única opción alimenticia y esto tenemos todos que entenderlo pero claro esta opción alimenticia de comerse cualquier tipo de animal que todavía quede en los bosques pues tiene unos riesgos muy graves no solo para esas poblaciones hace 100 años 70 años pues eran riesgos locales pero ahora con la globalización pues esos riesgos rápidamente sobre todo en Asia si hubiera pasado la COVID-19 en África se han hecho cálculos no hubiéramos probablemente entrado en una pandemia porque África es mucho menos globalizada la África tropical que lo que es el sudeste asiático así que la globalización ahí jugó jugó una pasada en ese informe que os estaba mencionando del IPBS pues se hablan de estos círculos tremendos de que la búsqueda de carne lleva a la deforestación y esto lleva a pandemias asocia también al cambio climático y hay toda una serie de interacciones complejas por ejemplo se han documentado en las praderas de Brasil y algunas zonas del Amazonas que he puesto también de ejemplo para ilustrar los procesos que no vemos el empezar a quemar el bosque empieza a aumentar los riesgos de contagio cuando se queman llamas intensivamente hay sitios muy localizados donde la transmisión es inminente y ya con bosques quemados a gran escala los riesgos de pandemias crecen exponencialmente y muchas veces el origen de todo esto es la demanda europea o norteamericana de carne que hace que se transformen estos ecosistemas tropicales y se generen nuevas situaciones de nuevos contactos con nuevos patógenos que estaban perfectamente equilibradas en un ecosistema intacto y este es el tipo de cosas que nos lleva al concepto de salud planetaria un concepto que así dicho puede sonar como muy grandilocuente pero que ya hace muchos años hace más de seis años la fundación Rockefeller y la mejor revista científica de medicina que se llama The Lancet pues lanzaron este concepto de la salud planetaria y tiene que ver con que muchas de las muertes aquí se representan todas las enfermedades principales que causan mortalidad en la especie humana tenemos las tres primeras muy evidentes con 18 millones de personas al año que mueren por enfermedades cardiovasculares o casi 10 millones por cáncer o casi 4 millones por enfermedades respiratorias me gusta poner estos números para que veamos que la COVID-19 que el año pasado causó aproximadamente 1,8 millones más o menos es del orden de lo que la gente se muere por malaria por accidentes de tráfico por suicidios estamos en ese orden todos los años muere el equivalente a la COVID-19 por causas ya casi endémicas que hemos aprendido a asumir mi punto hoy en este apartado de salud es que la mayoría de estas causas guardan relación con el estado del medio ambiente el cambio climático por ejemplo se ve muy bien el cambio climático mata y afecta indirectamente a miles de millones de personas ¿por qué? porque el cambio climático como también podríamos decir de la biodiversidad afecta muchas actividades humanas afecta bueno podemos entender que un clima muy extremo afecte directamente impactando a las personas pero también la contaminación del aire está asociada con enfermedades cardiovasculares asmas alergias la alteración de la calidad del agua o la subida del nivel del mar afecta pues al cólera a leptospirosis a floraciones de algas nocivas al suministro de agua y comida no nos olvidemos de las migraciones tenemos el caso de los migrantes transsaharianos que llegan a España todo esto mucho de ellos más de la mitad vienen empujados por un ambiente transformado por un cambio climático por una erosión por una pérdida de funcionalidad y ya que estamos hablando de biodiversidad salud y demás le voy a dedicar unos minutos a las pandemias a la conexión de las pandemias que ahora tanto nos preocupan con la salud de los ecosistemas una pandemia es en realidad el resultado de nuevas y viejas actividades humanas hay cuestiones de toda la vida el entrar en contacto desde el neolítico con animales sobre todo con la domesticación entramos en contacto con muchísimos animales pues ahí empezaron muchas enfermedades que aprendió nuestro sistema inmune y nuestra sociedad a lidiar con ellas y miles de años después pues convivimos ahora con la ayuda de las vacunas y los antibióticos pues convivimos mejor pero aprendimos a convivir de alguna manera con todas las enfermedades la prueba es que cuando fuimos a Centroamérica y la actual Iberoamérica hace 500 años matamos a millones de personas que no habían estado en contacto con esos animales y llevábamos con nosotros pues un montón de patógenos con los que habíamos aprendido a convivir bueno así que es una cosa muy tradicional el que el ser humano esté rodeado de patógenos y se establece ahí una extraña convivencia el problema es que con los mercados estos que no reúnen condiciones sanitarias con el tráfico ilegal de especies la deforestación la pérdida de especies ahora veremos y la globalización pues estas emergencias y estos problemas de salud se hacen muy importantes igual que ponía el mapa de Allen recientemente para mostrar en amarillo que el sudeste asiático era una zona de riesgos de enfermedades emergentes pues hay mapas más antiguos que ya mostraban que a mediados del siglo XX pues muchos riesgos de enfermedades zoonóticas emergentes pues venían de zonas templadas que era donde el ser humano estaba activamente alterando los ecosistemas luego nos trasladamos a los trópicos ahora ya tenemos tecnología y capacidad para deforestar y alterar los ecosistemas tropicales pero hace 50 o 60 años donde nos centrábamos eran los ecosistemas templados y de allí saltaban muchas enfermedades infecciosas hay conexiones muy estrechas y muy bien documentadas entre la biodiversidad y las pandemias por resumirlo podemos hablar de tres grandes mecanismos de regulación que tienen que ver con los niveles distintos de biodiversidad que os contaba hace unos minutos el grano grueso de diversidad los grandes grupos funcionales esa red de la vida establece un control poblacional unas especies se regulan a otras se comen a otras compiten con otras coexisten etcétera y todas esas interacciones muy ricas de la vida hacen que las especies que puedan portar patógenos estén reguladas demográficamente y eso es uno de los primeros mecanismos universales de regulación pero luego tenemos el mecanismo de la dilución cuando se comparte el patógeno por varias especies similares por ejemplo pequeños mamíferos o aves pues el hecho de compartirlo hace que el patógeno no funcione igual de bien en todas esas especies y se establecen pequeños cortafuegos y el efecto neto es que se diluye la carga vírica o la carga del patógeno en esa región o en esa comunidad y el caso más fino de diversidad biológica la diversidad genética pues nos nos protege amortiguando del mismo modo que vemos ahora con la propia COVID que no hay dos personas casi que sufran la COVID de la misma manera pues parte de esas sintomatología o falta de sintomatología con la COVID tiene que ver con el estado de salud con la edad pero también con diferencias genéticas y eso amortigua la enfermedad así que es muy importante mantener ecosistemas ricos en especies pero también ricos en interacciones que la red de la vida como ya los grandes libros religiosos de las principales religiones del mundo ya hablan todos ellos cada uno con su lenguaje del concepto de la red de la vida la red de la vida es algo intuitivo no solo los puntos que serían las especies sino las interacciones esa red de la vida que está viva que hace cosas que se regulan que funcionan por ejemplo la función de control demográfico la podemos ver con la presencia de un predador y ahora el lobo que está con esta figura nueva de protección que se le ha conferido pues es un objeto muy polémico han salido mucho en la prensa están todas las comunidades digamos un poco afectadas por las actividades del lobo pues poniéndole obstáculos a la defensa de esta especie pero que en realidad trae muchos beneficios y muy pocos perjuicios y los perjuicios los podemos repartir entre todos y tocamos a muy poquito y los beneficios son muy grandes y por ejemplo una función que no se ha tenido muy en cuenta del lobo es su regulación de enfermedades zoonóticas o enfermedades infecciosas y en este estudio publicado hace un par de años en la revista prestigiosa Scientific Reports es un estudio realizado combinando a naturalistas españoles científicos españoles que trabajaron con datos de campo en Asturias con jabalís lobos y la tuberculosis animal y matemáticos británicos que modelizaron y estudiaron toda la base de datos y el estudio es muy complicado pero las conclusiones son muy fáciles de entender el jabalí más o menos en todos los sitios mantenía unas poblaciones muy parecidas la densidad de jabalís era más o menos constante pero cuando había lobo entonces había mucha menor tuberculosis la presencia de lobo disminuía la presencia de tuberculosis en los jabalís ¿por qué? porque cuando no hay lobo lo que regula la población de jabalís es precisamente la tuberculosis entonces la tuberculosis se expande y se hace muy abundante y con los riesgos que tiene para ser transmitida a terceras o cuartas especies a animales domésticos y causarnos todo tipo de problemas en cascada otro ejemplo muy interesante en este caso del efecto de ilusión se puede se puede documentar y se vio ya hace 20 años en el caso del virus del Nilo el virus del Nilo occidental cuando llegó a Estados Unidos provocó encefalitis no es no es un virus muy habitual en humanos porque el hospedador habitual son las aves pero eventualmente puede pasar a través del vector que es un mosquito cuando el mosquito pica una ave infectada puede en un porcentaje no muy alto transmitirlo a humanos y en humanos puede darse una encefalitis y puede llegar a ser mortal o sea es una enfermedad potencialmente muy grave aunque por suerte como no somos el hospedador habitual el impacto es modesto recordaréis que en agosto hubo un brote de esta enfermedad del Nilo Occidental en el Valle del Guadalquivir en Sevilla y demás y hubo 4 o 5 fallecimientos es una enfermedad peligrosa pero pero muy muy interesante y lo que se vio en estos trabajos en Estados Unidos es que la diversidad de aves disminuía la incidencia del virus en humanos así de claro las tres líneas que se muestran en este gráfico cada color es de un año el 2002 2003 2004 muestran en una escala logarítmica con lo cual la relación en matemática es muy muy directa muestran como cuantas más especies distintas de aves hay en un determinado condado en una determinada región menor incidencia de este virus en humanos por el efecto de dilución que antes explicaban lo que es curioso es que las primeras especies en desaparecer es curioso o es trágico es paradójico como queráis pero las primeras especies que desaparecen son las que más nos pueden proteger las que funcionan realmente amortiguando y diluyendo los patógenos esto se vio por ejemplo bueno se ha visto con muchos casos con el virus del Nilo que acabo de hablar pero se vio con la enfermedad de Lyme por ejemplo que cuando desaparecían las zarigüeyas pues resultaba que predominaban los ratones pues la enfermedad de Lyme se hacía mucho más importante una amenaza más importante para las poblaciones humanas y entonces claro a la gente le puede parecer anecdótico conservar la zarigüeya porque es un animal bueno simpático pero tampoco tiene grandes funciones conocidas y mira tú por dónde la presencia de zarigüeya disminuye mucho el riesgo de que la enfermedad de Lyme pase a humanos de hecho bueno en este gráfico que es complicado de entender pero bueno se muestra que para los distintos distintos grupos animales las especies más de mamíferos más abundantes son las que tienen más virus zoonóticos el tamaño del círculo es proporcional a los virus zoonóticos y todas aquellas especies que viven en hábitats degradados son las que tienen más virus peligrosos para la especie humana zoonosis es eso es una enfermedad de origen animal que acaba pasando al ser humano así que nos rodeamos de mamíferos peligrosos para nosotros no es casualidad es un ciclo que se puede explicar con razones evolutivas pero de luego los mamíferos más peligrosos los que más humanos matan no son ni los tigres ni los leones ni los lobos son un centenar de especies que están acostumbradas a vivir en torno al ser humano y que albergan patógenos que nos acaban matando esas son las especies peligrosas y no los lobos los leones los tigres etcétera bueno en este otro estudio que salió el año pasado en plena pandemia se analiza una base de datos de cuáles son las especies que albergan zoonosis y cuáles son los riesgos y por contaros la historia larga en solo una imagen una pincelada básicamente Jips y colaboradores demostraban como cuanto más erosionado más degradado más humanizado es el ecosistema si se pasa de un bosque de referencia a un bosque gestionado intervenido o directamente a entornos urbanos el número de especies que tienen que son host que albergan virus patogénicos zoonóticos pues aumenta esto se vio para pájaros se vio para murciélagos se vio para roedores y para muchos otros grupos y la interacción con el cambio climático es muy importante pensemos que está muy documentado que el calentamiento favorece la expansión de vectores de mosquitos de garrapatas eso es lo mejor documentado pero recientemente están saliendo otros estudios que muestran que directamente el cambio climático por ejemplo puede favorecer en proporción más a los patógenos que al hospedador sea un animal o sea la especie humana que quiere decir que el calentamiento beneficia más al virus o a la bacteria que al hospedador del virus y la bacteria y esto se nota mucho por ejemplo en las zonas templadas y frías donde el calentamiento pues a nosotros habitantes de estas zonas templadas y frías pues nos afecta X y nos adaptamos X y sin embargo los patógenos sobre todo se vio muy significativamente para gusanos parásitos pero también se vio para algunos virus y para muchas bacterias para estos patógenos para estos parásitos el calentamiento era muy beneficioso ellos mismos tenían más amplitud térmica y aprovechaban mucho mejor que los hospedadores este calentamiento y más recientemente un trabajo mostraba una tremenda proliferación potencial de murciélagos de especies de murciélagos más de 40 nuevas especies de murciélagos no nuevas para la ciencia pero sí nuevas para esa región que está ahí marcada otra vez en el sudeste asiático el cambio climático favoreció cambios en la vegetación y en los ecosistemas que permitieron hasta 40 especies más de murciélagos fueran colonizando estos ecosistemas en las últimas décadas así que estos murciélagos sabéis que son hospedadores de los ancestros del SARS-CoV-1 y del SARS-CoV-2 de los que nos preocupan porque son muy peligrosos uno de ellos pues el ancestro probable de la COVID-19 así que este artículo no demuestra Beyer y colaboradores en enero de este año no demostraban que el cambio climático provocó esto pero sí sugieren que pudo hacer aumentar las probabilidades por atraer más especies que albergan que actúan de reservorios de enfermedades como el COVID-1 y el COVID-2 así que cuando veamos una pandemia como la actual tenemos que pensar que detrás hay un montón de procesos que las catalizan que las amplifican que las causan y muchos de ellos la mayoría tienen que ver con cuestiones ambientales la fragmentación de hábitats la deforestación la pérdida de especies muchas de esas especies que dejan de protegernos los mercados que hemos hablado el cambio climático con los mecanismos que hemos visto la pérdida de diversidad por ejemplo en las ganaderías intensivas en las granjas de aves o de cerdos pues perdemos hay una función protectora porque ya no hay diversidad genética en esas ganaderías así que cuando un patógeno salta las barreras sanitarias los antibióticos etcétera pues tiene tiene el campo abierto para en poco tiempo contagiar a todos los animales y eso es una bomba de relojería para la especie humana Dobson y colaboradores demostró hace poco que es muchísimo más barato conservar la naturaleza conservar la diversidad que atajar pandemias en este trabajo ellos cuantificaban cuánto costaba tres medidas de prevención detener la deforestación limitar el comercio de especies y establecer una red de alerta de alerta y control temprano de pandemias esto costaba costaba mucho dinero ellos calcularon que costaría del orden de 17 y 27 entre 17 y 27 billones con B de dólares pero los costes de una sola pandemia de la COVID-19 estarían comprendidos entre 8 y 16 trillones con T de dólares mil veces más caro hacer frente a la COVID-19 que prevenir en general las pandemias y reducir mucho el riesgo hay otros trabajos económicos que muestran otros aspectos de lo rentable que es proteger la tierra estoy poniendo aquí unos argumentos que muchas veces no nos gustan que son ponerle dinero a los ecosistemas yo a veces no soy muy partidario pero también es interesante porque suma es un argumento más que suma no solo somos más felices cuando la naturaleza está mejor conservada y esto está demostrado un montón de trabajos que hoy no me da tiempo a ilustrar pero que hablan de la psicología positiva el tratamiento ante traumas psicológicos que cada vez en más países se está aplicando de pasear a pacientes con depresión por zonas verdes como las zonas verdes nos alargan la vida o sea a todo ese aspecto directamente relacionado con nuestra salud pues fijaros en el informe WorldDrawn que salió en el 2020 hablan de que en fin calculan los costos y beneficios de seis escenarios de conservación y en todos ellos la rentabilidad de proteger la naturaleza es altísima os animo a que busquéis este informe WorldDrawn con W y que miréis el objetivo ellos calculan lo que sería proteger el 30% y hablan de todos los beneficios económicos de hacerlo porque calculan la reducción de inundaciones de riesgos derivados del cambio climático de suelo perdido de daños causados por marejadas y tormentas costeras en fin y si metemos ahí otros servicios ecosistémicos que WorldDrawn y colaboradores no cuantificaron todavía saldría más rentable proteger la tierra otros trabajos por ejemplo ponen mapa en la tierra de dónde tener esa red de seguridad parece que hace falta con nuestra actitud depredadora sobre los ecosistemas tenemos que tenemos que buscar los sitios que queda más o menos esa media tierra ya decía al principio que el 40% está muy afectado nos queda media tierra más de media tierra todavía razonablemente bien conservada y en este mapa en este trabajo de Science de Dinner State y colaboradores publicado hace también hace unos pocos meses pues se pone dónde estaría dónde se podría poner esa red global de zonas protegidas y en colores pues en rosa se presentan los sitios debido sobre todo por especies raras que confieren funcionalidad nueva tenemos en zonas de estabilización climática en color celeste claro en fin ya sabemos dónde y por qué estarían las zonas a proteger y qué porcentajes representarían cada una de ellas hasta llegar a ese posible 50% pensar que tenemos protegido aproximadamente un 15% de la tierra en la superficie terrestre la idea sería llegar a un 50% hay un concepto que nos ronda y yo creo que muchos ya habéis oído que es el de One Health una salud es un concepto de las Naciones Unidas que lleva más de 10 años funcionando y todavía le queda un camino por recorrer porque no termina de estar implementado el concepto de One Health de una salud pasa por reconocer que hay una conexión muy estrecha entre lo que le ocurre a los seres humanos a los animales y a los ecosistemas y bueno en este gráfico se ilustran toda la serie de aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de combinar la salud humana la salud de los animales y la salud de los ecosistemas desde aspectos ecológicos aspectos sanitarios aspectos de riesgos de infecciones aspectos de domesticación de relaciones animal humano aspectos culturales legales toxicológicos y todo esto hay que coordinarlo y tiene que ver un poco con el concepto que os mencionaba antes de salud planetaria así que mirado así si hemos estado tan preocupados buscando una vacuna ahora tenemos 5 o 6 pero la vacunación valenta y pensar que esta vacunación solo nos funcionará ante un patógeno y hay cientos si no miles de patógenos potenciales ahí fuera que pueden en cualquier momento venir y se sabe que el 70% de las nuevas enfermedades que se conocen como enfermedades emergentes serán zoonosis y serán enfermedades infecciosas así que la naturaleza es la mejor vacuna esto es es una analogía no es una vacuna en sentido literal pero es la mejor forma de reducir los riesgos y tenemos que ser conscientes de que nuestra relación con la naturaleza es es profundamente tóxica esto se ha dicho últimamente por muchas personas muy Antonio Guterres el portugués secretario general de las Naciones Unidas lo ha dicho con palabras muy claras incluso llega a decir que estamos en un año crítico para resetear esta relación con la naturaleza a mí me gusta insistir en que tenemos que cambiar el chip tenemos que ser más preventivos tenemos que aumentar la prevención más que la reacción y esto lleva a cosas que pueden resultarnos chocantes necesitamos menos hospitales muchos menos hospitales esto dicho por sanitarios y por personas del mundo de la medicina es mucho más fácil construir hospitales y a las pruebas me remito en la Comunidad de Madrid pero podemos poner hospitales que además nos gusta hacerlo y es como una inversión que nos hace sentirnos satisfechos pero son muy ineficaces cuando la gente va al hospital ya está enferma lo que hay que evitar es que nos enfermemos y para evitar enfermos hay que prevenir y para eso hace falta más ecología sociología y por supuesto planificación esto nos lleva al concepto de límites planetarios que Rockström ya hace décadas ilustró el planeta tiene una serie de límites pero que no son límites para el planeta son límites de seguridad para la especie humana este es el concepto que muchas veces no tenemos claro se habla de salvar el planeta no, no lo que hay es que salvarnos a nosotros hay que quedarnos en unas condiciones planetarias en las cuales nuestra vida nuestra civilización nuestro bienestar nuestra felicidad sea posible que es lo que en el mapa se representa como la zona verde la zona de seguridad solo realmente solo hay una salida de las crisis las crisis todas son profundamente ambientales toma forma económica sanitaria energética pero en realidad la crisis es ambiental y solo hay una salida y es con esta visión de One Health un planeta un futuro es la única salida si no vamos por esa salida aunque vayamos despacio aunque cueste cambiar inercias y planteamientos no vamos a salir conectar esa salud integrada esa salud conectada con la salud planetaria y con los servicios ecosistémicos muchos de esos servicios que no vemos esos servicios que decíamos al principio que es una de esas procesos ecológicos que uno a veces no es capaz de ver pero que son claves y que muchas veces los echamos en falta cuando no están nadie pensó en la función de protección que tenía la biodiversidad hasta que faltó esa función de protección y nos saltó una pandemia como la COVID-19 nadie pensó porque no se veían esas funciones no se ven pensemos que la forma en la que funcionamos la sociedad el modelo socioeconómico no sigue leyes físicas ese es el resultado de lo que nosotros nos pongamos de acuerdo es algo es un puro convenio el capitalismo no es la única forma termodinámica física matemática de funcionar es un sistema basado en una serie de principios algunos de ellos equivocados como que los recursos son infinitos y que hay que siempre aumentar la producción y demás y esos principios son un resultado de unos acuerdos entre personas y sabemos que este modelo socioeconómico no funciona no tenemos una clara alternativa pero este sistema no funciona y cada vez hay que ser más valientes y lanzarnos a alternativas y a ir trabajando en un nuevo sistema socioeconómico genera problemas ambientales ante los cuales no tenemos tecnología para frenarlos genera muchos muertos evitables provoca crisis tensiones conflictos todo esto hay que irlo cambiando creemos ahora mismo por ejemplo que estamos enfermos de COVID pero en realidad sufrimos de una enfermedad mucho más grave que la COVID pensar que la COVID mató el año pasado a 1,8 millones de personas pero el cambio climático la pérdida de biodiversidad está matando a miles de millones de personas en todo el planeta todos los años en realidad las pandemias el cambio climático la contaminación la pérdida de especies son síntomas de una enfermedad mucho más más tremenda son síntomas de una sociedad enferma de insostenibilidad así que bueno con esto lo dejo por aquí os doy las gracias por atenderme y espero bueno pues ahora desarrollar los puntos que os parezcan más interesantes sé que he abordado muchos y en mi web en mis canales hay mucho material para desarrollar todo esto hay vídeos hay material que por supuesto está a vuestra disposición y bueno pues quedo abierto a vuestras a vuestras preguntas muchas gracias Fernando yo te voy a lanzar mientras nuestros oyentes lo deciden voy a lanzarte una primera pregunta ¿crees que las graves consecuencias que ha provocado la pandemia de la COVID van a ser suficientes para un cambio de paradigma a nivel mundial que implique un cambio en los estilos de vida y en nuestros hábitos de consumo? Sí la respuesta es sí yo creo profundamente que sí la duda que depende de qué día me hagas la pregunta pues opino más positivo o menos positivo más optimista o menos optimista es si el cambio nos llevará a acciones en el corto plazo o sea yo creo que es un punto de inflexión yo creo que la COVID-19 ha caído en la humanidad en un momento de bastante preocupación ambiental de bastante conocimiento hablabas tú en la introducción sobre la preocupación por el cambio climático creo que la COVID ha caído en un momento en que la sociedad tiene bastante conciencia colectivamente de la gravedad de los problemas ambientales y cómo repercute eso en nuestra insostenibilidad y la COVID ha venido a ser como una bofetada en esta sociedad que ya tenía un digamos una sensibilidad por esos temas pero mi duda es si digamos cegados por lo urgente cegados por pagar nuestra hipoteca por resolver las cuestiones del día a día nos vamos a vamos a poner en segunda prioridad los cambios importantes los cambios socioeconómicos abordar de verdad una gobernanza los gobiernos de Murcia y de Madrid ahora mismo pues son son ejemplos de en fin de reflexión profunda ¿no? de qué está pasando con los gobernantes son reflejo de la sociedad la sociedad y los gobernantes ahí no termina de funcionar muy bien y estamos hablando de decisiones muy macro mucho más macro de lo que parece ¿no? y y esta reflexión yo creo que que va a ir teniendo lugar y que la COVID nos va a hacer reflexionar pero mi duda como digo y intento pues discreta y amablemente invitar a que corramos es mi duda si iremos suficientemente rápido en las acciones ¿no? Sí, otra pregunta que me gustaría saber tu opinión es que en España como bien sabes pues tenemos dos pilares económicos básicos que son la agricultura y el turismo entonces la pregunta es ¿cómo crees que les va a afectar el calentamiento global a estos sectores productivos y ¿qué sectores verías como más adecuados para España ante esta nueva situación climática? Bien la la charla de hoy ha ido sobre biodiversidad ¿no? y y yo creo que es una estupenda analogía para para los sistemas sociales humanos ¿no? viva la diversidad o sea hay que diversificar la diversidad confiere propiedades emergentes propiedades superiores ¿no? hace que un coche funcione la diversidad de piezas ¿no? hace que un ecosistema funcione la diversidad de especies hace que una sociedad funcione la diversidad de lenguas culturas idiosincracias y demás ¿no? todo eso hace que una sociedad funcione pues el que funcionemos ante una amenaza como puede ser el cambio climático solo puede venir esto creo que es como muy lógico solo puede venir de una diversificación de las actividades económicas España se la ha jugado todo a dos o tres sectores tú has mencionado dos de ellos también tenemos el sector del ladrillo llámalo como quieras pero es de hecho cuando en España no se construye la economía va para abajo pero el ecosistema va para arriba o sea tiene unos efectos tremendos la construcción ¿no? el turismo y la agricultura efectivamente son dos tres no llegaríamos a más de cuatro pilares y España podría ser muy rica y generar muchas actividades incluso con rendimiento económico aprovechando su patrimonio natural sus paisajes su cultura tenemos que aprender a valorar el desarrollo social en otros indicadores que no sean monetarios cuando logremos hacer eso España no solo pasará a ser millonaria y todos nosotros bastante más ricos sino que es que será todo más sostenible porque entonces podremos seguir creciendo podremos seguir desarrollándonos podemos seguir teniendo objetivos de desarrollo pero no tendrán esa tremenda huella ambiental que tiene todo cuando lo medimos en la vara de medir económica puramente monetaria financiera y de rendimiento y España tiene patrimonio cultural patrimonio natural hay muchas iniciativas locales que nos harían millonarios en muchos aspectos nos harían felices nos harían tener respetabilidad internacional nos haría mejorar nuestra proyección tendría muchos efectos positivos pero tenemos que ir saliéndonos de esa valoración estrictamente monetaria y diversificando las actividades Sí relacionado con el tema de la ciencia y la importancia de la ciencia que la introducción hacía alusión ¿qué opinas de la necesidad de impulsar y potenciar la investigación europea que tras la COVID pues ha quedado bastante en evidencia por la falta de vacunas europeas y laboratorios que las produzcan? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Por favor Bueno indudablemente le estás preguntando a un científico sobre cuánto dinero poner en ciencia y te va a decir que cuanto más mejor pero creo que hay hay razones bastante objetivas que se pueden poner creo que hay tres o cuatro cosas importantes en las que todos estaremos de acuerdo que solo se pueden fraguar a fuego lento la ciencia la educación los sistemas sanitarios por poner tres ejemplos esas cosas cuando nos hagan falta no se pueden generar de hoy para mañana tú no puedes educar a los niños todos de golpe en un año chicos ahora hay que saber más geometría o más economía o más latín pues si tú eso no lo has fraguado lentamente durante décadas no lo vas a tener lo mismo pasa con el sistema sanitario cuando de repente te hacen falta respiradores pues por mucho que te los traigan de China no da abasto o si no tienes personal sanitario suficiente en los hospitales pues se bloquean y con la ciencia pasa lo mismo la ciencia avanza de una forma no siempre predecible está el término este serendipity en inglés que serendipia hay un porcentaje de la ciencia que no es predecible y es bueno que no intentemos siempre generar patentes como único objeto la ciencia tiene que avanzar el conocimiento y a veces ese conocimiento se traduce en progresos concretos tecnológicos y beneficio concreto para la humanidad pero la ciencia avanza de una forma pues no siempre muy predecible y eso hace que la ciencia tenga necesariamente unos tiempos largos entonces tú tienes que invertir en ciencia igual que tienes que invertir en sanidad o en educación mucho antes de que te haga falta y eso que se decía de los países son ricos porque invierten en ciencia no invierten en ciencia porque son ricos es totalmente así los países que son locomotoras económicas llevan décadas invirtiendo en ciencia ahora de repente nuestros gobernadores quieren que haya nobeles más nobeles pues España para lo rica estupenda y fantástica que es no tiene casi premios nobeles que pasa aquí y si tú crees que los premios nobeles se van a hacer en dos o tres años porque tú le pongas dinero a un departamento o a un instituto o crees la plataforma de listos pues no no va a ocurrir los premios nobeles son una una indicación de una ciencia madura que ha llevado décadas de inversión de interacción con la sociedad de retorno de progreso y que independientemente que esté el PP el PSOE Ciudadanos Vox o quien sea independiente independientemente de la opción política pues haya una una sostenibilidad en la financiación y entonces después de unas décadas es cuando se podrá ver los beneficios y la riqueza que te da pues haber invertido en ciencia este programa de Europa de invertir tiene es un arma de doble filo porque es muy prometedor pero puede generar mucha frustración si ese dinero no se invierte con sensatez y no genera riqueza sea científica sea ambiental la forma que tome esa riqueza en un sentido muy amplio sino genera una riqueza sostenible y a largo plazo y eso para eso hay que aplicar para eso como Cartagena hay que pensar mucho bueno tenemos aquí ya parece que se van animando un poco tenemos una pregunta de Manolo dice quien está detrás comprando las tierras y quien está deforestando los bosques estos depredadores cinco empresas americanas alude aquí no dependen de que yo cambie el chip y porque España es el principal exportador de las semillas transgénicas bueno ha puesto ha puesto sobre la mesa varios problemas que están están conectados como Manolo ya sugiere y el mismo ve las conexiones son incluso más complejas pero indudablemente podemos ver a la persona que está talando el árbol podemos ver a la empresa que minera que está extrayendo los recursos minerales y podemos denunciarlo y eso no está mal hacerlo ojo aquí hay una compañía que está haciendo algo que a lo mejor no es legal o que a lo mejor tiene unos impactos que pagamos todos etcétera detrás de eso tenemos que ver entidades financieras por ejemplo un estudio financiero ha revelado que ni más ni menos en el 2019 dos veces el Producto Interior Bruto de España se ha destinado globalmente a proyectos que destruían los ecosistemas generaban cambio climático y perdíamos especies y demás y esto lo estaban financiando los 50 bancos más importantes del mundo o sea que tenemos detrás a unas entidades financieras que ellos dicen no, no yo presto el dinero bueno a ver tendrás que mirar en qué lo prestas también eres parte del problema luego tenemos gobiernos que son más con mirada más a largo plazo o más cortoplacistas o más economicistas o menos economicistas que también hay que mirar a esos gobiernos y luego tenemos que ver a la sociedad que sufre que muchas veces no entiende y no se la puede juzgar indudablemente con los mismos ojos que se puede juzgar en una sociedad mejor formada como puede ser en un país desarrollado un país europeo con más conciencia y más conocimiento sobre las conexiones ambientales entonces en realidad es un complejo kit pero también es verdad que Europa se viste de verde pero luego muchas de las externalidades ambientales las repercutimos en terceros países y muchos de los problemas ambientales en Brasil con la soja o con industrias mineras es por la demanda de una Europa que consume entonces tú estás aumentando los bosques en Europa pero estás deforestando en Amazonas porque estás comprando una cantidad de carne que se produce allí o porque estás comprando la soja o porque estás favoreciendo unas actividades económicas y eso es lo que hablamos de la gobernanza global el ponerse de acuerdo globalmente vamos a ser honestos a Europa le falta hacer más ejercicio de transparencia ya está empezando a hablar de aranceles para las cosas que salen fuera o que entran desde fuera a Europa ver un poco la señal ambiental pero España Europa y España dentro de Europa tiene que hacer todavía un ejercicio de honestidad en esto vamos un poco como líderes ambientales y verdes pero también algunas cuentas nos salen muy redondas y muy verdes porque no incorporamos los daños que causamos en terceros países con en fin con relajar nuestros requerimientos ambientales empezando por entidades financieras por acuerdos políticos por tratados de libre comercio o sea Manolo solo ha puesto el dedo en una llaga y hay más bueno tenemos aquí otra pregunta de Patricio Hernández dice recientes informes nos dicen que la lucha contra el cambio climático es antes que otra cosa una gran retórica de gobiernos empresas etcétera que genera buena conciencia pero que no viene acompañada de acciones significativas en los objetivos de reducción de emisiones es muy desalentador escuchar esto y desanima y deprime estamos condenados a llegar tarde a los compromisos declarados a los objetivos acordados en París bueno yo entiendo yo mismo sufro o sea llevo 30 años con el IPCC a cuestas he ido a un montón de cumbres del clima y yo ya como he ido a muchas la que tuvo lugar en Madrid la COP25 yo ya iba preparando en los primeros días de la cumbre que la gente que la cumbre iba a acabar y el cambio climático iba a seguir ahí porque durante un momento con todos los bailes regionales en sentido metafórico y en sentido literal porque había digamos grupos nativos pueblos nativos en la zona turquesa y en la zona verde de la COP que hacían sus demostraciones de la conexión con la tierra con sus bailes y sus tradiciones o sea que en sentido metafórico y en sentido literal hubo una fase de exaltación de la amistad y de bailes regionales en la COP25 en Madrid como la ha habido en todas las cumbres pero luego se acaba la COP y los compromisos de ambiciones son muy cortos de reducción de emisiones son muy cortos entonces creo que la gobernanza global no va a llegar por sí misma ahora a la velocidad a la que va a tiempo creo que hay muchos indicadores que nos dicen que ahí los plazos de los acuerdos diplomáticos hombre vamos a ver hay esperanzas con el cambio radical que está sufriendo Estados Unidos que en 15 días ha pasado de salirse a entrar en el acuerdo de París y realmente Joe Biden está poniendo un precio ha subido el precio de las emisiones de carbono o sea está tomando medidas muy rápidas muy concretas muy importantes China ya también se puso se retrató mientras que en la cumbre de Madrid se puso de perfil y se ha retratado con un programa que bueno es muy mejorable pero ya se ha retratado con un programa de reducción de emisiones o sea hay ciertos brotes de esperanza pero va lento yo lo que creo es que estamos en un momento de revisitar lo local de revisitar la importancia y ahí es donde esta persona no sé si era Patricia Patricio Patricio pues era pues a ella o a él le digo que que recuperemos un poco la ilusión trabajando en lo local y vayamos intentando coordinar lo local o sea ahora la nueva etapa la etapa 3.0 la 1.0 era lo local la 2.0 ha sido lo global y en lo global hemos fracasado o no avanzamos rápido en estas tres décadas ahora la 3.0 sería coordinar lo local pero seguir trabajando en lo local lo local es donde vemos los progresos donde nos sentimos motivados donde tenemos la piel metida y lo local puede ser desde el grupo de digamos de vecinos la comunidad de vecinos de un edificio o la comunidad autónoma o sea lo local puede tener distintos rangos pero es esa unidad de personas más o menos que se pueden llegar a medio conocer y que comparten una realidad geográfica y una realidad logística y coordinar eso sí ahí es donde nuestros gestores tienen que dar la talla y nosotros mismos poner las antenas para intentar que esas acciones locales se coordinen y apunten en una dirección que al final pueden lograr un efecto global pero no abandonar esas intenciones globales esos funciones pactos esas cumbres del clima pero eso sabemos que va a ir despacio son imprescindibles pero van lentas y además son una fuente de mucha frustración y lo digo en primera persona porque nos hemos frustrado mucho cuando crees que ya tienes el acuerdo hecho de repente un país dice que no y se te viene todo al suelo y pasa en Europa dentro de la querida Europa y cuando se han tensado las cosas en la querida Unión Europea ha dejado de ser europea y ha dejado de ser unión tenemos aquí otra pregunta de un chico joven que dice ¿cuáles serían en su opinión los principales campos de investigación en los que aconsejaría dedicarse a una persona que está a punto de entrar en la universidad? Bueno, yo siempre le digo a los jóvenes o sea, trabajo en la universidad aparte tengo una plaza así asociado y tengo algunas asignaturas y me imparto una asignatura que se llama Impactos de la Actividad Humana en la Biosfera y me di cuenta de que a los jóvenes no me parecía justo que dedicáramos el 100% de la asignatura a contar oh cielos que horror que mal va todo y empezamos a desarrollar lo que llamábamos empezamos llamando de forma casi anecdótica razones para el optimismo y al final se acabó convirtiendo en una parte práctica de la asignatura y ahora es un programa de radio que tengo nada cinco minutitos cada semana y un capítulo de un libro que estoy escribiendo razones para el optimismo lo que es es una nueva mirada en positivo que parte del hecho tremendo de que el cambio global cambio ambiental tiene una dinámica exponencial de que los tiempos cambian muy rápidamente que incluso los trabajos Juan se plantea que va a estudiar que aconseja que se dedique a estudiar en la universidad pues fíjate durante el desarrollo de los cuatro o cinco años de tu grado se va más de la mitad de los trabajos relacionados con ese grado no existían al comienzo y se han generado mientras estudiabas o sea estamos en unos tiempos de cambio tan rápido que incluso la oferta laboral los nichos profesionales se generan mientras estudias entonces dicho eso lo que quiero decir es que cuando yo tenía que elegir qué carrera estudiar teníamos unos libros en los cuales venían la docena larga pero no mucho más de carreras a estudiar y te decían biología sirve para esto arquitecto sirve para esto ahora hay un montón de titulaciones y esas titulaciones van cambiando y para qué sirven esas titulaciones también va cambiando entonces casi es más importante el cómo que el qué o sea más que qué vas a estudiar es cómo lo vas a estudiar ¿no? ¿cuál es tu preocupación? si tu preocupación es de altos vuelos y contribuir al movimiento social global que puede ser y lo puedes hacer como autónomo o lo puedes hacer como profesional asalariado o yo que sé si tu objetivo es de ese tipo pues hay una serie de estudios que te dan herramientas pero incluso en estudios muy separados a eso ¿no? si tú tienes esa actitud es lo del cómo ¿no? ¿cómo quiero yo abordar? hay gente trabajando en bellas artes que está trabajando que está contribuyendo a cambios ambientales ¿no? y tenemos en Extinction Rebellion por ejemplo un movimiento ambientalista emergente hay mucha gente de bellas artes que a través del arte de lo que han aprendido en su carrera están encontrando formas de pulsar a la sociedad emociones para proteger el medio ambiente y fíjate qué cosa tan en principio desconectada ¿no? profesionalmente y podemos encontrar a personas con una visión ambientalista o social o económica o ecológica en carreras y con formaciones académicas de lo más dispar entonces yo más que el qué Juan pensaría un poco en el cómo y cuáles son tus objetivos últimos yo creo que hay bastantes opciones de ganar un sueldo pero que el cómo ganas ese sueldo puede hacerse de muchas formas y eso es muy personal y ya no es tan lineal como era antes que el abogado abre un buffet el médico saca una plaza en un hospital ahora un médico puede estar trabajando en África en una ONG el abogado puede estar sirviendo en una empresa de catering o sea las formaciones académicas y los trabajos se van difuminando y que pienses en ese dato de que la mitad de los trabajos que se te ofrecerán al acabar se han generado mientras estudiabas aquí tenemos otra pregunta de Mariano que supongo que es docente y me gusta su pregunta porque dice para mí es preocupante que todas estas ciencias no lleguen a la escuela al menos con la importancia que requiere este problema de esta ciencia por supuesto la que está exponiendo el cambio climático la problemática del cambio climático desde luego en mi opinión también y ahora vemos la tuya hace falta un cambio radical en los currículum que se están estudiando en los institutos y en los centros de primaria ¿qué opinas al respecto? Sí, sí estoy completamente de acuerdo y yo personalmente hago lo que puedo y voy a colegios y a institutos o formo algunos profesores en la Comunidad de Madrid hay de vez en cuando algunos algunas jornadas de perfeccionamiento y procuro participar en enriquecer al menos la formación de los profesores de primaria y de secundaria en temas ambientales pero además de lo que puedo hacer yo a título personal pues ya empieza a haber iniciativas como Teachers for Future por ejemplo que es una iniciativa que tiene que tiene mucho que ver con todos los for future que han salido el Fridays for Future Mother for Future hay muchas muchas iniciativas para el futuro y una de ellas son los profesores para el futuro que en España pues tienen mucho de voluntarismo porque como sabéis sobre todo la enseñanza pública pues está muy asediada por problemas por dificultades por falta de tiempo pero con mucho voluntarismo y muy buenos propósitos a mí me parece encomiable la labor de Teachers for Future y también hay mucha complicidad con ellos en lo que puedo no solo el espacio material docente sino que participo en lo que puedo y creo que ellos están acelerando ese cambio en los contenidos docentes en los currículums en materias así importantes de cambio climático de temas ambientales la conexión por ejemplo ahora estamos viendo que si sea la asignatura de economía por ejemplo que hace 15 o 20 años no estaba en los institutos ahora está la economía claro pero no te puedes quedar ahí cuando vemos que el foro económico mundial dice que los riesgos para la economía son ambientales la economía tiene que conectarse con temas ambientales directamente entonces los profesores de economía que acaban de poco menos que aterrizar en el currículum de los institutos pues ahora tienen que reconvertirse a una economía ambiental y no lo digo yo lo dicen los financieros y los economistas entonces hay que ir metiendo transversalmente no solo una asignatura venga la asignatura de conocimiento del medio no me vale eso es que las matemáticas la economía el latín y la historia tienen que conectarse para entender los colapsos de las civilizaciones los riesgos de colapsos dónde están los problemas sociales cómo formamos nuevos chicos y chicas que entiendan a surfear en un ambiente inestable y peligroso pero que no entren en pánico y que saquen lo mejor de sí mismos para hacer un mundo más sostenible y esto se dice fácil pero hacerlo pues tiene tela aquí tenemos hablando de cocolaxo que acabas de citar aquí tenemos otra pregunta de Belén que nos dice respecto al previsible colapso de los ecosistemas por los efectos del cambio climático para partir de 2030 ¿qué márgenes de reacción tendremos si es que las tenemos? Bueno esas cifras del 2030 y esos colapsos son el resultado de simular matemáticamente la trayectoria de algunas variables esas trayectorias no es verdad revelada o sea los científicos a diferencia de Nostradamus nunca decimos lo que va a ocurrir sino decimos si las cosas se hacen así pues lo más probable con una probabilidad que además decimos pues el 97,3 o lo que fuera pues si las cosas se hacen así pues la trayectoria más probable es esta y esos son esos escenarios y de ahí resultan esas cifras o esas fechas de cuándo se puede cruzar un punto de no retorno o cuándo puede haber una situación de inestabilidad y de ahí surge ese número del 2030 pero que ese número del 2030 lo que quiero decir es que por un lado es un número de referencia que podemos cambiar pero también es un número de referencia que ha servido pues para la agenda 2030 que es una agenda que encadena objetivos de desarrollo sostenible que nos pone nos pone en marcha nos debería haber puesto en marcha hace seis años en el 2015 y vamos un poco lentos ahí también pero bueno es una agenda está planeado hay objetivos hay acciones dentro de los objetivos y tiene esa fecha temporal del 2030 precisamente porque en el 2030 podríamos estar cruzando pero no pensemos que esto es es un destino ineludible es un destino probable si seguimos emitiendo y seguimos con esta relación tóxica con los ecosistemas si cambiamos nuestra relación tóxica con los ecosistemas no solo cambiaremos un poco la trayectoria la trayectoria tampoco la podemos cambiar de la noche al día y hay una inercia térmica que tardará algunas décadas posiblemente en revertirse pero lentamente hemos entrado en un punto de infección entonces cambiaremos un poco la trayectoria pero también cambiaremos mucho nuestra capacidad para adaptarnos lo que sería soportar las nuevas bofetadas eso no va a ser lo mismo ahí sí que vamos a estar mejor preparados si en lugar de negar que viene una bofetada o que viene un colapso potencial o que vienen grandes problemas o que va a haber 200.000 españoles afectados por la subida del nivel del mar si en lugar de eso seguimos construyendo en primera línea del mar pues claro los escenarios son muy distintos si tú escuchas a la ciencia que te dice oye en unas pocas décadas 200.000 españoles se tienen que mover o van a ser afectados ellos y sus actividades y sus hogares por la subida del nivel del mar no hombre no es para tanto bueno no será para tanto pero parece que tal entonces ahí es donde quiero lanzar un mensaje un poco de esperanza en que podemos cambiar un poco la trayectoria no radicalmente y sobre todo podemos cambiar mucho en nuestra capacidad de adaptarnos a esas partes que todavía no nos darán tiempo para el 2030 de haberlo hecho perfectamente pero de adaptarnos hay mucho margen de adaptación si encajamos colectivamente esa parte del cambio que ups mientras se mejora la trayectoria pues nos va a ir golpeando el cambio climático la pérdida de especies y todas estas formas de contaminación que hemos mencionado una pregunta que quiero hacer yo como muy bien sabes el cambio climático se caracteriza por ser un fenómeno exponencial no un fenómeno lineal y por eso pues se prevé un aumento en intensidad y en frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos en los futuros años en los próximos años pero al hilo de eso te pregunto de alguna manera hay evidencias científicas que pronostiquen que las próximas pandemias también pueden aumentar en frecuencia y en intensidad al respecto totalmente sí sí o sea la dinámica con las pandemias o sea ojalá ojalá ahora mismo en el siglo XXI tuviéramos el riesgo de pandemias que teníamos hace 60 años era el riesgo no era cero ocurrió la gripe española que de española no tenía nada en el 2018 pero y sabíamos que periódicamente ocurrían epidemias pandemias y tal pero hace 60 70 años el riesgo era mucho más bajo que el de la actualidad las Naciones Unidas ya iban alertando sobre que esos factores que representaban esa figura que son muchos factores que acaban empujando la probabilidad de una pandemia pues como estamos pulsando activando muchos factores a la vez eso hace que la probabilidad aumente rápidamente porque no es no es que aumentemos la probabilidad solo porque deforestamos es que además estamos con el cambio climático es que además estamos con las granjas intensivas es que además estamos con entonces la combinación de factores que todos ellos tienen una una incidencia más grande más pequeña pero aditiva o multiplicativa sobre las pandemias hace que las las enfermedades emergentes lo que decía antes el 70% de las enfermedades nuevas el 70% son zoonosis y han crecido en los últimos 30 años las Naciones Unidas ya lo venían avisando de que iba a venir la gran pandemia pero es muy difícil como es un fenómeno un poco estocástico al azar pues es muy difícil decir dónde ocurrirá y cuál será el patógeno pero ahí tenemos una colección de patógenos potenciales hay algunos virus de la maldita familia de los coronavirus que ya están con adaptaciones humanas que podrían saltar y también sabemos el sudeste asiático algunas regiones tropicales sabemos algunos puntos más probables que otros pero es un problema es un tema de azar y la probabilidad puede saltar en cualquier momento entonces lo que tenemos es que jugar justamente con un tema de probabilidades de disminuir los riesgos de que esas probabilidades vuelvan a ser manejables que nos golpee una pandemia cada 100 años o cada 200 malo está pero si nos golpea cada 20 o 30 años pues mucho peor y si nos da una múltiple pandemia es que esto es una eventualidad que es como para estamos acercándonos a la hora de irnos a la cama pero para tener pesadillas o sea imaginaros una pandemia múltiple los patógenos no piden ¿quién es el último? yo voy detrás de la peste aviar espero a que pase la peste aviar y salto yo no los patógenos podrían saltar más de uno a la vez y podríamos estar en una multipandemia es poco probable porque estamos hablando de probabilidades es poco probable pero no es imposible imaginaros el lío que hemos tenido con un patógeno si ahora tuviéramos dos o tres entonces lo que hay es que bajar las probabilidades y para bajar las probabilidades la mejor medicina la mejor vacuna son ecosistemas balanceados que hagan un montón de funciones de esas que no vemos y que lo que hacen es reducir riesgos por todos los lados porque los riesgos te vienen por el sitio más insospechado y hay que bajar riesgos entonces de nada nos va a servir tener hospitales si tenemos tres pandemias en marcha aquí tenemos otra pregunta de Lola Falcó que dice perdón que se ha aparecido en pantalla la encuesta seguramente para ver la pregunta ¿qué opinas del comercio de los derechos de emisión mercado de carbono y similares son parte de la solución al cambio climático global? perdona quizá la habéis traído con lo de la encuesta que me ha saltado disculpa te la repito dice ¿qué opinas del comercio de los derechos de emisión mercado de carbono y similares son parte de la solución al cambio climático global? pues mira justo llevo semanas leyendo un poco sobre el tema por un lado tenemos los recelos fundamentados de los ecologistas que hablan de que es un mercadeo que ya estamos otra vez sabemos que la mala aplicación de este mercado de emisiones ha llevado que muchas empresas pues hagan trampas al solitario y acaben emitiendo o que les salga más barato o yo que sé bueno Europa acaba de cometer una gran burrada recientemente con cuatro parlamentarios europeos que han cambiado de voto o sea ahí tenemos también no son trásfugas en sentido literal pero en sentido figurado que de pronto han permitido lo que se llama free allocation una cosa que se iba a prohibir es la asignación libre de emisiones esas emisiones hay una cuota de emisiones libres que todos estamos en la idea de que no debería haber directamente pues en fin por las presiones de los grandes grupos pues al final en Europa se aceptan pero dicho todo esto que son las partes negativas o que no funcionan bien he revisado recientemente hoy mismo sacaba una pequeña píldora en los canales estas píldoras que saco que es una especie de infografía con 300 palabras un gráfico y la fuente siempre menciono la fuente el artículo original o el informe para el que quiera profundizar que pueda ir hoy sacaba una píldora que el título lo dice todo dice el ponerle precio al carbono funciona y hace alusión a que es una forma no es perfecta se presta chanchullo se presta en fin pero funciona hay un informe que revelaba como el subir el precio al carbono claro si tú pones un precio al carbono la tonelada de emisión de carbono lo pones muy barato como ha estado en épocas de crisis que costaba 3 o 4 dólares ha llegado a costar nada más que 3 o 4 dólares emitir una tonelada de CO2 o CO2 equivalentes si es tan barato entonces no estás haciendo nada lo que hay es que poner un precio alto ahora Joe Biden lo ha subido a 40 dólares se intenta que llegue a 100 dólares cuando cueste 100 dólares o 80 por lo menos que también es otro cálculo de muchos economistas claro que va a cumplir una función muy significativa por cada euro que sube el precio de la tonelada de carbono se reduce un 0,3% las emisiones esto era el resultado que hoy ponía en la píldora de este artículo o sea que sí que funciona claro que funciona pero no está exento en hacer trampas al solitario los seres humanos somos ideales en jugar al solitario y hacernos trampas bueno pues por ahora no hay más preguntas si me quisiera yo terminar un poco recomendando a todos los que nos están viendo pues que debemos salir de la zona de confort y exigir a nuestros políticos que se tomen medidas eficaces para paliar el cambio climático ahora mismo ya está en el congreso la nueva ley de cambio climático veremos a ver si cuando salga nos sale un poco de fasada y ya para finalizar el acto pues quisiera agradecer a los técnicos de la concejalía de cultura del ayuntamiento de cartagena por su gran labor por supuesto al grupo promotor de cartagena piensa y a la comisión organizadora de la jornada de educación del siglo XXI y como no a nuestro ponente de esta noche Fernando Valladares por su didáctica amena y divulgativa charla y a todos los que han estado acompañándonos durante todas las charlas muchas gracias a todos y hasta la próxima que se irá después ya de Semana Santa cuando Cartagena piensa pues saque el segundo programa del año 2021 que seguro que nos depara pues sorpresas tan agradables como la que tenemos esta noche con Fernando muchas gracias pues gracias a todos y vamos cerrando y vamos cerrando